Hola, mi nombre es Jorge Sánchez con EJ Home, su agente de bienes raíces. Comencé mi carrera de bienes raíces hace 15 años. Fui criado en la ciudad de Southgate, en el condado de Los Ángeles, y ahora vivo en la ciudad de Riverside. Además de ayudar a compradores y vendedores con sus necesidades de bienes raíces, mi pasión es entrenar deportes juveniles, en cual soy mentor y entrenador a los jóvenes de mi comunidad. Comuníquese conmigo para todas sus necesidades de bienes raíces.